¡Hola! ¿Cómo han estado? Bueno, hoy vamos a aprender a hacer este hermoso vestido para el calor horrible que está ahorita estamos viviendo creo que a nivel mundial y bueno vamos a hacer un práctico vestido playero es de lo más rápido y más sencillo. Sin más, ¡comenzamos! Oigan, miren, venden una tela, no sé si su ciudad la venda y viene así, es recogido de acá y largo el largo puede variar, es de unos 70, unos 50, unos 60, así va variando es lo más fácil para hacer un vestido aquí ya corté largo, este venía de unos 70 y yo ya corté al tamaño que quiero el vestido y bueno, acá nada más lo que voy a hacer de lo que me quedó es sacar unos tirantes y colocárselo es el vestido más fácil que pueden hacer, incluso si lo quieren largo lo pueden dejar largo le cortan nomás unas tiras para sacar unos tirantes si quieren tirantes porque en sí esto sostiene bastante bien igual para costurar, en mi caso yo voy a costurar aquí y lo más pegado para que obviamente no se lo vaya a resbalar y de aquí le voy a dar la vuelta para hacerle la costura en el ancho acá es decir, voy a hacer la costura más pegada aquí y acá voy a dejar el ancho completo yo ya corté largo, hay corto y hay largo para que ustedes elijan en este caso ya le corté largo y nada más le voy a cortar unas tiras entonces ahorita les voy a mostrar cómo va a quedar ok, miren aquí quiero mostrarles aquí hice uno la tela viene como les comenté de unos 70 de largo y este, pues el ancho es el metro ustedes pueden comprar medio metro para una blusa o un metro depende del tamaño que quieran precio de la tela costó 29 pesos y es segunda piel aquí lo que verán es nada más bueno, aquí voy a cortar para que quede derecho y bueno, aquí realmente lo que se hizo es pasar la costura recta y luego zig zag entonces, este, es todo lo que les voy a hacer se le puede agregar bolsas se le puede agregar tirantes lo que ustedes vayan viendo el modelo encajes también yo podría agregar algún encaje en la parte de abajo o pueden, este, también doblar esta parte de acá este ya viene con el dobladillo así pero ustedes también le pueden hacer un dobladillo para que quede el modelo así entonces, también es otra manera con tirantes, sin tirantes, copas le pueden hacer algo acá como un top pegado acá también entonces, digo es un vestido para sacarse de apuro así rápidamente hay colores variados este ya lo corté no se los mostré el que les mostré fue este y hice exactamente lo mismo es el que les voy a poner en la portada lo dije de un tamaño porque donde estoy la verdad es mucho calor y no lo quise hacer largo porque este, la verdad es corto lo uso más como son los quiero para uso diario por comodidad realmente lo voy a dejar así corto a ver si se puede apreciar completo creo que sí se ve así entonces es corto le pueden colocar alguna cinta aquí si desean pueden hacer un corte y pegar pero realmente como por el precio por todo digo, para vender está bien o sea, lo pueden vender a modo económico pero si ustedes lo quieren para ustedes o no sé qué es lo que desean si es para vender pues se puede vender en cien pesos noventa pesos ochenta pesos no sé qué tanto pero bueno yo lo quiero para mi uso para uso diario porque es muchísimo el calor en el estoy y bueno lo quería corto y así pero les digo pueden colocar las bolsas me sobró bastante porque yo compré de unos setenta miren hasta para si quieren hacer algún saquito o algo así también entonces está para un top pueden salir acá un top pues puedo hacer un top este pero bueno así me quedó y para lo que yo lo quiero está perfecto entonces yo estoy en el sur de México en playa y pues para eso lo quiero para de uso diario bueno entonces así está le voy a poner el maniquí y le tomo la fotografía y ya les muestro a ustedes cómo queda finalmente pero bueno para que se den una idea de cómo queda el vestido y es rapidísimo diez minutos me lleve ojo me tardo un poquito más esto se hace no diez minutos lleva un poquito más porque compré esta patita esa tela es segunda piel no sirve para esta tela no lo recomiendo y así les voy a ir diciendo porque como la compré y dije les voy a mostrar cómo funciona y todo que le han hecho mucha promoción y para telas para esta tela hicimos el mandil para esta tela sí me sirvió pero para la tela segunda piel no y así vamos a ir probando telas y ya les voy diciendo cuál sí cuál no y ya luego les hago bueno un ejemplo de cómo funciona es una patita de overlock entonces no para esta tela no sirve entonces para que ya vayan viendo para qué la quieren ustedes obviamente les soy sincera todas las patitas y todos los accesorios sirven para seguro seguro lino o algodón eso no les va a fallar pero para esta tela que es stretch no entonces vamos a utilizar una tela que también tengo que es stretch que me llegó y les voy a mostrar bueno entonces voy a a terminar ya a tomar las fotografías y bueno ya habremos terminado este video ya les muestro cómo queda así queda el vestido en este modelo es corto yo lo corté la tela como les comenté venía de unos 70 hay de unos 80 y de dos 10 de largo solamente en la parte digamos compran el metro viene cortado lo doblan ponen el tamaño que quieran del busto es decir el ancho que va a tener le costuran costura recta luego zig zag en mi caso si les comenté que la zapatilla que compré no nos sirvió y bueno la over no la tengo acá entonces fue nada más cerrar y ya prácticamente queda listo el vestido ven entonces es súper fácil de hacer es súper la verdad súper fácil solo cerré ya porque como hay calor lo voy a usar así de manera sencilla sin embargo pues a este modelo todavía se le puede poner bolsa tirantes algún encaje diga incluso me sobró una parte de abajo bastante podría cortarse en dos y hacer una arandela o sea digo en mi caso yo lo quería corto y así sencillo pero puedo comprar una tela y ya este hacemos modelos miren este me costó el largo costó como 39 pesos el corto porque compré otro corto es 25 el metro ahí es en onda piel entonces digo no es como de lujo pero si es para para ir a la playa o estar cómodas en casa entonces ahí les pasa el tip espero les guste y bueno la verdad me gustaría saber si les está gustando lo que hacemos ya saben regálenos un like compartan suscríbanse activen la campanita déjenos sus comentarios y con mucho gusto los vamos a leer y les vamos a responder en cuanto los veamos y pues muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente video bye bye Gracias por ver el video.